Hola a todos y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas en Dendemira Televisión y en el que hoy vamos a tener la ocasión de hablar de un libro de una persona muy conocida en Jerez y que hoy viene pues en calidad de presidente de la Asociación de Politólogos de Andalucía él es Antonio Conde y seguramente ya le conocerán porque su trayectoria en Jerez pues tiene bastante recorrido bienvenido Antonio. Buenos días y muchas gracias me siento como en mi casa me habéis recibido también también que bueno que como si estuviera en el sofá de casa sentado. Gracias. Nos alegramos que estés aquí hoy con nosotros a presentar ese libro llamado un recorrido por el municipalismo pasado presente y futuro. Antonio que te llevó a dar ese paso para escribir porque es tu primer libro. Efectivamente es mi primer libro y bueno el paso lo di sin saberlo. Empecé a escribir capítulos de lo que es el libro y colgarlo en mi perfil de Facebook y fue un compañero el que me dio mira Antonio estás escribiendo los capítulos de un libro. Llevaba ya cuatro capítulos escritos y yo que me siento tan torpe para unir cuatro letras para que digan algo bueno me salí de autor y lo leí como lector y la verdad que me gustó seguidamente cogí lo puse en privado y me puse a escribir el libro y si es verdad que me empezó a entusiasmar tanto 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 que al final en vez de hablar de municipalismo del presente del municipalismo bueno me fui al pasado y eso me llevó a la antigua grecia no me llevó el que el municipio para el mismo nació en en atenas no en la antigua grecia no las polis griegas no y bueno y sea se ha perdurado un tiempo hasta hoy incluso la forma de aquellas asambleas que podemos podemos trasladar a hoy a los plenos municipales no donde se decidían las cosas importantes de la ciudad no y después y bueno hablo del presente también del municipalismo pero bueno también hay que analizar qué futuro debe de tener o qué protagonismo debe de tener el municipalismo en el futuro y eso es lo que está plamando en el libro un libro muy ameno la verdad que cuando terminé de dar muchos vistazos al libro de quitar algunos algunas cositas que eran demasiado técnicas no y que no iban a gustar y cuando lo leí la verdad que me gustó con 12 yo digo que son 260 y algo de páginas de pinceladas del municipalismo que la administración más cercana a sus ciudadanos y a la que el ciudadano va a solicitarle y a pedirle que solucionen los problemas de la ciudad no los problemas que tienen ellos a la hora de escribir este libro y teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido en jerez con su vinculación con el mundo de la política cree que le ha aportado bastante a la hora de digamos de mostrarlo en este libro efectivamente yo siempre digo de que a ver hace falta en las administraciones hace falta técnico pero técnico con el conocimiento de las aceras de los barrios y eso es lo que me ha aportado también en el conocer conocer las aceras los problemas de los barrios también me ha hecho plasmar en el libro que sea un libro ameno para que todo el mundo lo pueda entender lo pueda leer y sobre todo pueda conocer la administración más cercana a nosotros los ciudadanos que es el ayuntamiento como el ayuntamiento debe gestionarse o qué competencias tienen los ayuntamientos y cómo se debe ser bueno que expresó pues qué presupuestos son las que las financian por de ponerte un ejemplo tenemos tres tipos de competencias las propias y las impropias y delegadas no las competencias propias delegadas vienen con partidas presupuestarias pero las competencias impropias son competencias que la ciudadanía reclama a los ayuntamientos pero los ayuntamientos no tienen las competencias y si las si las realizan eso hace que le dé un pellizco a los presupuestos municipales sobre el 20 25 incluso el 30 por ciento de los presupuestos municipales una partida muy muy importante y un pellizco muy importante a los presupuestos municipales que va en detrimento de esas competencias que sí son propias y que si tienen partida presupuestaria entonces el futuro del municipalismo también debe de pasar de que primero en la segunda descentralización administrativa hubo una primera descentralización administrativa del gobierno central a las autonómico en el 78 pero se quedó pendiente esta segunda descentralización de las administraciones autonómicas a los ayuntamientos que doten de más competencias sobre todo estas competencias tan importantes que reclaman los ciudadanos y sobre todo de partidas presupuestarias que no mermen las otras partidas presupuestarias para las competencias propias de los ayuntamientos antonio para los que no están viendo cómo nos definiría bien ese término de municipalismo por claro engloba tanto que muchas veces hay que aterrizar ese concepto no para que la gente pueda entender sobre todo también incluso cuando como funciona un ayuntamiento efectivamente mira el municipalismo no sólo no solamente son los ayuntamientos son las diputaciones provinciales los cabildos insulares son las administraciones más cercanas al ciudadano y son las primeras administraciones que el ciudadano se acerca a pedir soluciones a sus problemas entonces cómo podemos definir el municipalismo pues la institución que debe de solucionar los problemas más cercanos al ciudadano y en ese caso los ayuntamientos cabildos diputaciones mira yo era yo era alguien que era muy receloso de las diputaciones provinciales decía que bueno que se pisaban mucho y había duplicidades de competencia pero sin embargo después indagando y buscando información y sobre todo cómo cómo funciona no y cómo se gestiona las diputaciones provinciales bien gestionada es una herramienta muy necesaria para los ayuntamientos de menos de tres mil habitantes o sea son los que complementan para hacer obras de infraestructura o para dotar de presupuestos a los pequeños ayuntamientos sabe que los ayuntamientos se generalmente se financian por la pie y la pica y bueno y aquellos recursos propios a través de las diferentes como es en un urbanismo la edad se me ha ido la edad estoy mayor el tiempo lo digo estoy mayor la de la de dar las licencias de obra y demás no pues los ayuntamientos pequeños como las helas que tenemos aquí en jerez no se financian también a través de eso pero bueno es verdad que tienen una financiación corta porque por la brecha de entre de kilómetros desde el mundo urbano el mundo rural si es verdad que necesitan más partidas presupuestarias para dar la misma calidad de servicio a sus a sus ciudadanos no que tenemos en el mundo urbano no entonces eso es una búsqueda siempre de financiación y sobre todo de de tener presupuestos para las competencias que tienen que obtener o deben de realizar los ayuntamientos entonces entre ayuntamientos grandes ayuntamientos pequeños si es verdad que hay ahí una brecha importante en cuanto presupuestos también si por al final y al cabo en los municipios no los ciudadanos lo que más les preocupa es su día a día que su calle esté bien que tenga luz que su ciudad esté limpia y muchas veces hay muchas cosas que se debaten no a nivel nacional que el ciudadano de a pie lo desconoce entonces hay que intentar bajar un poquito más que desde arriba se preocupen mucho más por por el municipio mira ha ido yo creo que ha habido dos hitos importantes desgraciadamente en nuestra en nuestros últimos años que ha sido la pandemia donde se demostró que los ayuntamientos fuese fueron muy eficaces para contrarrestar los efectos de la pandemia y ahora con la dana en valencia hemos visto que los primeros que se pusieron las botas y se pusieron a trabajar fueron los ayuntamientos eso nos demuestra de que los ayuntamientos necesitan más competencias y recursos para bueno todo aquello que le viene para poderlo enfrentar no y ya digo ha habido dos ítems muy importantes que fue la pandemia y la dana no que han demostrado que hace falta esa segunda descentralización que quedó pendiente quedó pendiente y que desde una herramienta muy buena que es la fe la fe en el afán en andalucía una herramienta muy buena para reivindicarla se ha reivindicado con la boquita pequeña a ver caballeros creo que fue en el 2010 en el 2019 2020 y habló algo de esa segunda descentralización pero se quedó es algo que muy difuso y es una herramienta que se ha utilizado para desgaste de otras instituciones no para luchar a favor de las instituciones que representan que son los ayuntamientos y después tenemos una una nuevo película los ayuntamientos que es que los fondos buitres se han fijado en los ayuntamientos ya lo hemos visto en el pueblo en el 20 millones de euros se compró una deuda de 24 millones de euros y ahora el ayuntamiento tiene que pagar los 24 millones de euros o embargan los bienes públicos eso también desde la fe se podía trabajar no y es algo que que hace falta sobre todo proteger a los ayuntamientos y que tampoco ocurra que tampoco ocurra lo que ocurrió en la época de la vaca gorda no donde todos los ayuntamientos gastaban a diestro y siniestro dejando deudas y deudas y deudas también hace falta un mayor control en ese aspecto no solamente del interventor que efectivamente muchos ayuntamientos hacen una muy buena labor sino también de la institución que debe de controlar que son las cuentas públicas y debe de controlar y sobre todo poner fijar y parar a aquellos alcaldes o alcaldesa que por interés político corto placista hacen grandes inversiones que al final no sirven para nada o bueno o no son todo lo productiva que deberían de ser y sobre todo no le dan solución a los a los ciudadanos que en definitiva lo que debe hacer las administraciones es dar soluciones a las peticiones de los ciudadanos antonio cree que los partidos políticos se están dando cuenta de esa importancia de velar por el municipalismo actualmente si mira había un partido que ha sido históricamente municipalista que ha sido el partido socialista y bueno y lo veíamos elecciones están en elecciones que el mapa se tenía de rojo del partido socialista no pero el partido socialista últimamente en las últimas décadas ha perdido la verticalidad que tenía de nutrirse desde abajo hacia arriba de esos líderes no que venían de del conocimiento de la calle del conocimiento de las aceras del conocimiento de los ayuntamientos y de la gestión y bueno se fijó el partido popular se fijó en ese municipalismo y lo hemos visto en las últimas elecciones que ha teñido el mapa de azul no y sobre todo porque el municipalismo también sirve para impulsar el voto a otras instancias el buen o mal trabajo que sea realice por un partido en en una localidad hace que los ciudadanos los votantes tomen mayor conciencia del voto o le preste más más apoyo menos apoyo y eso el partido popular lo ha visto y lo ha impulsado también es verdad que bueno que hubo una ola como fue el 15m que nació también prácticamente también del partido municipalista una corriente municipalista pero bueno una corriente municipalista que como las olas emergentes ha terminado haciendo un fiasco no pero yo creo que esta última década ha sido muy importante en cuanto uno a perder la verticalidad que tenía de nutrirse y como partido municipalista el partido socialista y dos el partido popular fijarse en la importancia del municipalismo no solamente para demostrar cómo se gestiona los ayuntamientos sino para alcanzar un voto más allá de los municipios siempre bueno siempre se ha dicho que al final cuando ha llegado la hora de unas elecciones locales la gente como que tira más a esa persona que tiene más cerca porque conoce entonces ese municipalismo es esa cercanía que tiene con el ciudadano que luego muchas veces en elecciones nacionales pues digamos que los resultados han sido totalmente diferentes efectivamente mira la tendencia del voto la tendencia del voto en estas últimas elecciones ha cambiado no el voto el voto fiel a la persona a la persona en los municipios se cambió desde que desde el cambio de ciclo con la nueva ola donde se votaba a los partidos que sonaban sobre todo en los medios de comunicación los partidos que sonaban pues bueno se votaba estos partidos sobre todo por el desgaste que tenían los partidos tradicionales en cuanto a credibilidad que tenía ante la ciudadanía no esos nuevos partidos venían con una credibilidad entre comillas que al final se ha demostrado bueno que era más de lo mismo y es un nuevo desencanto electoral pero hay un voto flotante hay un voto flotante que es un voto más más selectivo a la hora de votar y él no es un voto rehen ideológicamente un voto que es capaz de en unas elecciones votar a la derecha y en otras elecciones votar a la izquierda en un voto más analítico quizás porque tengamos actualmente la sociedad mejor preparada de nuestra historia es un voto más analítico no pero también ahí tenemos un problema dentro de ese voto analítico que también hay una corriente de desencantados que son capaces de votar a aquellas personas aquellos partidos que vienen diciendo verdaderas burradas lo hemos visto últimamente por ejemplo con al vice yo en el análisis que hacíamos de elecciones entre los compañeros politólogos pero decía yo no entiendo cómo se puede votar a una persona que solamente dice cuatro burradas porque de verdad con todo mi respeto hacia él como persona que pero como político me parece que dice cuatro burradas pero cuatro burradas que la gente quieren oír que la gente quieren oír entonces tenemos dos tendencias de voto el voto analítico que es capaz de cambiar de una elección a otra ideológicamente y el voto y el voto de desencanto que efectivamente esperemos que sea verdad que además apelando a que tomo la sociedad mejor preparada que se analice las consecuencias de un voto un voto puede levantar una ciudad en cuatro años o puede terminar de hundirla y somos parte sobre todo tenemos que ser muy consciente de que eso puede suceder y tenemos que analizar el voto y no dar el voto yo siempre digo de que el voto no es un regalo el voto es un préstamo que se hace a un proyecto a un político determinado y si me defrauda no voy a seguir votándote y voto cambio de voto yo de hecho bueno yo personalmente he cambiado de es cambiar de voto durante durante mi vida yo no tengo un voto rehén a nadie ni a ningún partido siempre doy un voto de confianza y si la confianza no llega a cuajar pues cambio no tengo problema en cambiar antonio crees que la ciudadanía y la sociedad en general pues está un poco cansada y ha perdido esa credibilidad y esa ilusión por la política en nuestro país sí sí rotundamente sí y volver a tener la credibilidad de la ciudadanía es muy muy difícil es muy difícil porque porque bueno si es verdad que tenemos dos partidos tradicionales durante durante nuestra democracia en el 78 hasta ahora ha sido partido que se han estado alternando en los gobiernos pero que las diferentes corrupciones llevo a que la ciudadanía dejara de creer en ellos no y vinieron unas olas emergentes que traían nuevas ilusiones que al final han sido un fiasco y lo que han hecho es que han desacreditado más la política la ciudadanía cree en la política pero no en los políticos la política es necesaria no es necesaria porque en definitiva gestionar gestionar los recursos públicos necesitas de políticos no solamente de técnicos los políticos son los que le marcan a los técnicos los caminos a seguir los caminos a seguir porque el técnico es un burócrata cuadriculado y si el documento dice blanco blanco y no se sale de ahí y a lo mismo el blanco no tiene por qué ser blanco y con una línea que ni sea blanco ni sea negro pero de solucionar los problemas de la ciudad y eso lo deben de hacer los políticos pero también los partidos políticos se están nutriendo de personas de diferentes ámbitos pero sólo y exclusivamente te voy a poner un ejemplo yo que hablo muy claro porque sea él no sea el presidente de una asociación o el capatá de un paso y con todo mi respeto hacia hacia estas personas no tienen conocimientos políticos a lo menos son muy buenos técnicos pero no conocimientos políticos y la política necesita políticos con conocimientos técnicos pero políticos no técnicos que ya existen en política no políticos la política necesita políticos y sobre todo que no se suban al púlpito sino que bajen a las aceras de la calle y que vean la realidad que hay en los barrios y yo creo que el mejor conocimiento y la mejor herramienta que tiene es los barrios como politólogo que nos puede analizar de bueno lo que hemos sufrido con esa dana y ese problema no político que había detrás de no me ha pedido ayuda he pedido ayuda y que luego al final resulta ha sido el pueblo no el que el caso ha ido a las calles a ayudar a sus vecinos a su familia mira eso nos demuestra de que hay esperanza hay esperanza porque el pueblo es capaz de es capaz de movilizarse cuando unos líderes ineptos unos líderes ineptos no son capaces de poner todas las herramientas que tienen en su mano para paliar un efecto si es verdad que es un efecto que es impredecible pero también es verdad que la reacción es importante no y sobre todo nos está diciendo que en este país en política se tiene poca vergüenza nadie asume nadie asume su responsabilidad y la mejor forma de asumir la responsabilidad es dimitir si yo los ciudadanos me ponen para que yo gestione algo y yo fracaso lo mejor que puedo hacer y lo más digno para mí y sobre todo para demostrar a la ciudadanía que hay dignidad en políticas dimitir y aquí lo único que vemos es que no hablábamos antes que la tiene más grande o quién tiene más culpa y nadie asume los suyos eso es de que vamos a gestionar ahora y después hablaremos no mire usted usted tiene que irse ya a veces quien se llame usted se tiene que ir pero bueno estamos viendo últimamente en política que lo que hay lo que hoy es blanco mañana es negro y no por el interés ciudadano sino por el interés de sillones desgraciadamente actualmente la política la mantienen sillones y poco interés general son intereses personales o intereses partidistas antonio retomando tu libro que hemos venido aquí pues a que nos lo presenten o nos cuentes a la hora de escribirlo cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste sobre todo por un tema tan grande no como es el municipalismo como lo como lo hiciste mira tuve que leer mucho tuve que leer mucho el libro fueron 14 meses que tardé en escribirlo no buscando mucha información pero hubo algo que me sorprendió mucho y me sorprendió mucho y es la constitución de 1812 yo creo que la constitución una constitución liberal en manos de un rey que bueno que tuvo muy por muy muy corto periodo de de estancia pero que sí dejó un legado muy importante en el municipalismo yo creo que fue la constitución que más más aportó al municipalismo no y bueno me gustó tanto me desafío tanto que bueno que estoy todavía indagando en la constitución de 1812 en nuestra pepa no cómo definiría cómo ven hablando del futuro del municipalismo dentro de 20 30 años como pues mira el municipalismo yo lo veo él lo veo como como la herramienta más necesaria a la administración más cercana y sobre todo con los recursos necesarios para para prestar la la atención que la propia ciudadanía demanda no el municipalismo debe de resurgir debe de resurgir no debe de quedarse en bueno en aquellas competencias que nos dieron en el 78 de hecho la propia constitución habla del municipalismo pero muy muy lazo no y yo creo que que hace falta de dotarlo de más competencias de más partidas presupuestarias y también de más control a la hora del gasto público si es verdad que bueno hay cuestiones como son cuestiones mínimas por ejemplo los contratos menores pero se a veces se hace una mala utilización de los contratos menores se franquea la legalidad para para seguir para seguir haciendo ilegalidades no ya digo yo creo que el municipalismo es tan importante tan importante que en estos dos actos o estos dos situaciones que hemos tenido de la pandemia y de la dana nos han demostrado de que son muy eficaces los ayuntamientos son eficaces aunque a veces descarguemos con la ciudadanía descargamos nuestra ira con los ayuntamientos porque es lo más cercano pero la gestión de los ayuntamientos si es verdad que en esta última década quitando aquel descontrol que hubo cuando el boom del ladrillo si es verdad que los ayuntamientos son eficaces aunque tengamos una deuda tremenda que hemos ido arrastrando y además hemos ido aumentando pero eso demuestra que la calidad del servicio requiere de gasto público y vemos que las ciudades no están tan mal como nos quejamos desde el sofá de caza la barra del bar todo es malo y hemos y vivimos actualmente en la época donde todos los ciudadanos van con el móvil sacan la foto y todo es malo y a lo mejor es un bache en una barriada de de 60 aceras que tampoco es que hay que arreglar los civiles pero que no es que no que todo el barrio no están tan mal no y esa esa conciencia también ciudadana debe de cambiar un poco eso de la crítica a la crítica a la crítica yo siempre digo cuando estuve en el movimiento vecinal hice un proyecto que decía que era conoce con aceite ciudad y decía que cuando salimos fuera hasta las gallinas nos parece más bonita no sabemos valorar nuestra ciudad no sabemos valorar lo nuestro y tenemos que empezar por valorar eso dejar el móvil un poquito también aparcado y tener paciencia antonio ha escrito este primer libro hay vistas obviamente escribir un segundo pues llevo ya llevo unos meses liados con el segundo para mí eso hubiese sido impensable hace unos años pero ya estoy liado con el segundo y además ya tengo el título en la pepa la pepa en perspectivas históricas así no recuerdo y constitución de 1812 y por qué porque cuando estuve viendo y leyendo sobre la constitución de 1812 la verdad que me sorprendió mucho me atrayó mucho y bueno algo que ya tengo recogido son 160 y algo de página que tengo escrita ya que es por ejemplo hace poco se ha recreado en el bosque ese enfrentamiento con los franceses no pues eso es también eso también lo tengo recogido porque fue el primer pueblo de andalucía que alzó se alzó en armas contra los franceses y bueno la pepa la constitución de 1812 nació por para contrarrestar ese ese dominio francés que que se impuso en nuestro país y sobre todo también como constitución meramente española porque el estatuto de bayona no es una constitución española nuestra constitución es la pepa la primera constitución la pepa el 1812 y además ya una constitución liberal en manos de un rey ahí hay mucho que hay mucho que hablar y mucho que indagar y sobre todo mucho que intentar de trasladar y también quiero que sean un libro ameno un libro que se pueda leer y que todo el mundo pueda comprender pues muchísimas gracias antonio esperaremos pues ese segundo libro y muchísimas gracias por venir hasta aquí hasta los estudios de mira televisión gracias a vosotros y nosotros nos despedimos y ya saben les espero en la próxima